Después de eso voy a representar las tres letras más peligrosas en todo el entendimiento deportivo, R.K.O. Mis amigos, bienvenidos a esto que es Obispovive ahora. Yo soy Andrea Basarte y anoche el show azul no se puso bueno, se puso buenísimo. Pero si tú te lo perdiste, no te preocupes porque yo te traigo los momentos más relevantes de SmackDown. ¡Suscríbete! ¡No, no, bueno, pero protegerse. ¡No! ¡Pero protegerse de qué! ¡Wooow! Y los ojos se le metieron en las tuyas arriba y difícil. ¡No! ¡Más, no! ¡Oh, mira! ¡Venga, la pierna! Una especie de clipeada manévola. ¡Directamente! ¡Arriba! ¡Para despuntar la pobre! ¡Uno, dos y tres! ¡Gracias! ¡Oh, muy bonita! ¡Cómo la esquiva! ¡Fuerte solo eso! ¡Ay, la velocidad que ella llevaba! ¡La cuenta para ambas! ¡La cuenta para ambas! Y ella misma lo dijo. Todo el piso de parte y parte. Conoce la historia de la una y de la otra. Y se conoce como... Bueno, la calidad de oponentes. Que son la una y la otra. Así que saben que este es un combate que significa mucho. No se trata solo de Reina del Ring. Se trata de dejar su marca en la marca. ¡Ay Dios mío! ¡Llama! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué lista es! ¡Naya la golpeó primero! ¡Jane! ¡La golpeó Jane! ¡La descalifica y le da la victoria! ¡Acaba de forzar la descalificación! ¡Naya! ¡La ganadora por descalificación! ¡Naya! ¡Jaz! Siempre lo he dicho. Para pelear en el ring, se necesita también. ¡Oh, oh, oh! ¡Mucho ingenio! ¡Mira, mira! ¡Pero el combate ya terminó! ¡Kartney! ¡Kartney ya terminó ese combate! ¡Ya se dejó llevar por la ira! ¡Oh! ¡Oh! ¡La ira siempre! El combate terminó, pero la guerra solo comienza... ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡La pierza! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡O Edinburgh! Todo se encuentra como un fresquillo. Sabiendo que el juguera dispuesta a este combate con un buen ojo, no vamos a hacer parqueos y venir hasta el frente, hasta el final. Así que... No eres un fanático. Y tú no eres un fanático. La única manera de describirte es como un turista. Estás pasando. Estás haciendo viral memorias, y creo que es hora de salir del tren. Creo que es hora de salir del tren para bajar ese campeonato de Estados Unidos. Me ha hecho, por la primera vez en mi carrera, Cody Rhodes, campeón de WWE Grand Slam. Voy a hacer lo que vine a hacer aquí. Vamos a firmar el contrato, Cody. Todo está aquí. Todo está aquí, solo que... Todo está aquí, solo que... Todo está aquí, solo que... Hay algo aquí. ¡Oh! ¡Qué bueno, chazo! ¡El contrato! Y por qué ro... ¡Y por qué ro... ¡Qué combate! ¡Gol! No, I can read. Y I'll tell you what that contract said. Not what I agreed to. See, I agreed to wrestle Cody Rhodes at King & Queen of the Ring PLE for the undisputed WWE Championship only. Solo. No me acuerdo a poner mi título en la línea. Y pensé que ustedes pudieran hacer algo así. Así que tengo mi legislador, Jim Guillory, uno de los mejores abogados del país, que lanzó un contrato que hicimos. Entonces, mira, esto me parece bien para mí. Aquí es la línea de la línea, Cody. Tu contrato está en la línea, el mío no está. Nick, hazlo esto. Tengo algunas noticias para ti, tal vez no te guste. Cody Rhodes no ha hecho nada para ganar un golpe en mi campeonato de Estados Unidos. Real, Cody, ¿qué has hecho? Porque he demostrado, que yo he probado todas las veces que estoy en este ring, que yo merezco todos los libros en esta industria. Tú no puedes decir lo mismo. Así que, como mi hermano Paul dijo, como mi hermano Paul dijo, como mi hermano Paul dijo, para su próxima víctima, firmar el contrato, Mike Tyson. Firmar el contrato, grandulón. Y en Arabia Saudita. Y en Arabia Saudita. es que está, lo que va a dar una paliza. Así que, ¿quieres que yo firmar el contrato? Es eso lo que tú quieres? O sea, que va a ser por un solo campeonato. Lo acaba de consentir Cody Rhodes. El título de los Estados Unidos Pero aquí estuvo en el medio Oye, oye Es un invitado de Lola Paul Desatado completamente Cody Rose Excelentes reflejos Y los va a necesitar Sobre todo En el evento Supermigo King El Queen of the Ring Traga una batallita de Prime Ese hombre Ya quedado todo Traganitado Mira como reventó la mesa ¡Flappy Man! Él se estaba saboreando el título Se veía con los dos en la mano Y Logan Paul acaba de lanzar una curva Solo el título de Cody Rose Estaría en disputa Así es Creo que Cody por ahora Se va a quedar con las ganas De ser campeón de Red Slam Está cantando LA Knight Dice que esto termina ahora mismo Pero estoy diciendo No hay ley de linaje Que sirva para LA Knight Está buscando La conducción El universo la pide La conducción MFD Hey, hey, hey Le dije que venía a imponer la ley Esta ley de ellos ¡No! ¡Ay, Loa! No, 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 no Loa no se va a caer con esta Muicia para que no se va a caer con la data MFD Víjota, Como le pide en la media Un minutito, le metió un gol en su propio patio. Aquí está. Casi no están los ganadores, perdón, está. No, no, no. Tienes que demostrar que tienes la resistencia. Y la bíblora parece que está demostrando exactamente eso. Busca las tres letras más peligrosas en el entendimiento de deportivos de la baja, sin embargo, 1, más y... Mira que le agarró el alma, pero es muy grande Randy Orton. Es demasiado grande. Buscaba otra vez impacto en la rodilla. Dice que no estaba Randy Orton. Váyanla un poco lento. De la nada, de la nada, de la nada. Así es como están las amas. Uno, dos y tres. I am, let me reintroduce you to me. My name is Randy Frickin' Orton. I am a four-time, 14-time world heavyweight champion and soon to be king of the ring. Since we're doing introductions, Tama. Next week in Saudi Arabia, I'm gonna introduce my foot directly on your ass. Hey! After that, I will reintroduce you to the three most deadly, dangerous letters in sports entertainment. R-K-O! What did you say? That was very good! Let me in the comments what was your favorite moment. Síguenos in all our social networks. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube WWE Español para que no te pierdas ninguna de las noticias del universo WWE.